Ya, si ya ya podemos saber, lo estamos viendo a Master, ganarle a Rugar, buen juego de parte de Master, maravilloso, lo queremos ver el próximo torneo en el stream, claro que si, Master maravilloso, jugador, me eliminó de parte de Winner, pero eso no es lo que importa, Winner Final en este momento es este Airo contra Almighty Héctor. Lo más probable es que va a ser, este, un Donkey Kong contra Roy, el nuevo main de Héctor, no viste, estaba narrando el juego de Master y Rugar, allá afuera, se ve una patallita así, güey, pero bueno, el nuevo Starterville es este Pokémon Stadium número 2. Y, vámonos directo a la acción, Héctor, buen, Fer, hacia Nair, hacia Fer, 34%, podrá, uf, buen grado, Héctor, muy buena presión que está manteniendo ahorita, sobre Airo, uf, Forward Smash, esta punta, se pega como una espada de globo, no hace daño, no hace knockback, es lo contrario a Mark, pero, ese, esa espada, la parte inicial de la espada pega tan fuerte, de 141% ahorita, sobre Airo, es un poco de Rage, pero sabemos que el Rage ahorita no es tan importante como en el Smash 4, pero, es, es poderosa, 41%, podrá conseguir ese Down, ese Down, B, Airo, que en el Spike no lo consigue, pero, uf, se lo lleva, la primera stock, Héctor, 53%, muy buen jugador de parte de Héctor, manteniendo una enorme presión, buen daño, sobre, abre el escenario, regresa con ese Nair, dos, Ners, Fer, Oper, Oper, uf, con ese, Serdosh, bien, pero, Sowerspot de Backer, no va a conseguir tanto, pero, 89%, 93%, después de esos, Pum, el 107, Héctor, maravilloso juego, y parece que Airo está perdido en este juego, no sabe qué hacer, incluso, bien, está buscando, todo uno, Jabs, consigue Airo en este momento, no logra, no hemos visto ningún grab de parte de Airo, y sabemos que el grab game de Airo es, pues, bueno, su fuerte, entre el grab game y el edgeguard, pero, está peligroso esto, da un tilt hacia Fer, Pineda, o, bueno, Héctor, se está llevando esto, relativamente fácil, pero, recordemos que esto es un 3 de 5, winner, final, y Airo, parece ser que puede, regresar en este juego, con ese dash attack, pero, Pineda, buen movimiento, buena presión que está manteniendo, pero, ¿sabes qué dice? Airo, ni madre, este agarro, te aviento para atrás, y, te quedan 12, Tox, Pineda, uf, un pequeño, un Stimput con ese Rardner, va a caer, uf, no lo voy a conseguir, el segundo, Airo, uf, ese está aquí, punch, eh, así que hace muy bien, ¿cómo se llama ese, ese movimiento? ¿Cómo se llama el, el V neutral de Donkey? Donkey, yo le digo Donkey Punch, pero, no estamos seguros, no importa, desafortunado, no sé, desafortunado, Kimp, para Pineda, pero, afortunado para Airo, casi igualando el juego de Stoxx, en este momento, 116%, este juego todavía no está perdido para Airo, un buen grab y un edgeguard, es decente, pero, ya, hacia Backer, se lleva este primer juego, Héctor, muy, convincente, primer, primer juego, y, se lleva esto, muy bien, buen, buen juego, que, buen juego de parte de Pineda, eh, siento que, pues, Airo se empezó a adaptar ya, pero, ya está el final de, del juego, logró, pues, bueno, conseguir, 12 Stoxx de parte de Pineda, no logra conseguir mucho porcentaje en esa última Stoxx, pero, fue un buen juego, básicamente, y, pues, bueno, esperando, básicamente, lo que va a suceder, no haber cambio de personaje, no creo ver, que Airo cambie de personaje, ya, en este, en este punto del torneo, sabemos que su Donkey es, con lo que más confiado se siente, lo más a gusto, y, lo más a gusto de su Donkey, en Town City, Town City, comenzando, FUM, dos, dos vueltas cargadas de su Ponyo, la cargaría un poquito más, dice, ¿sabes qué? Eh, acércate, Pineda, buen Dauntil, Gravner, 36%, pero, Pineda, rápida respuesta, con ese, oh, pero hacia forward, uy, Dauntil, puede ser peligroso, pero, persiguiendo muy bien a Airo, Pineda, pero, consigue este Gravner, uy, buscando ese Ding Dong en la plataforma, no lo consigue, ya sabemos por qué le gusta, Down City, uy, buscando, yo creo que el Dauner hubiera sido una mejor opción, pero, pues, bueno, no está, no le está yendo mal a Airo en este momento, pero, le iría mucho mejor, si fuera una Stock arriba, Pineda tratando de responder, uh, consigue esto, y Forward Smash, buen Burry del Side B, hace Forward Smash, se lleva esta primera Stock, Airo del segundo juego, vemos a Airo, uy, bueno, buenos yaos de parte de Pineda, esperando ese, bueno, más bien, utilizando dos para cubrir ese Spot Doge que vimos, de parte de Airo, Pineda tratando de terminar esta Stock en 0%, Airo, tratando de conseguir lo más mínimo porcentaje posible, bueno, más bien, el máximo porcentaje posible, pero no ha conseguido todavía nada, ese Donkey Punch, 35%, 52% después de ese Down B, Pineda en un pequeño problema, no consigue el Spike Airo, pero, pues, hasta ahorita lo está haciendo bastante bien, lo trata de sacar del escenario Forward Throw después de ese cargo, esta plataforma estorbándole un poquito a Airo, pero va a buscarse Bunker, no lo consigue todavía, ya hacia, oh, pero un Sour Spot, sabemos que el Sour Spot de esa espada es de Ule, pero la tercera es la vencida, este tercer Oper logra conseguir el Sour Spot y se lo lleva, ya hacia Uper Airo, haciendo un cerdo y hacia la Lech, funcionándole bastante bien, pero Normalgeto va a ser castigado con ese grado, de parte de Pineda, 39% después de dos Oper, ¿qué más va a conseguir? Airo dice, aquí no vas a aterrizar, porque te voy a hacer el nuevo Ding Dong, el nuevo mejorado Ding Dong, bueno, no sé si es mejorado, está peor, está peor, pero sigue siendo un Kill Throw, y en esa plataforma creo que tenía como 90%, buen, bien hecho aparte de Airo, pero Pineda es una muy buena persona, que regresa de esa plataforma de invencibilidad, y lo aprovecha perfectamente, cállate Dijota, buen jugador para aprovechar esa invencibilidad, pero Airo, ¿sabes qué? Haciendo un maravilloso trabajo, lo va a abrazar ahí fuera del escenario, sacándolo un poquito, pero buen trabajo, buen Bunker de parte de Almighty Héctor, es muy poderoso para hacer esos 2 frames, tenemos el Ledge Drump, y el Bunker va a ser suficiente para llevarse esa stock, Almighty, queriendo llevarse esto, pero va a ser, ¿4 4? ¿neta? ¿ok? ¿ok? Buen juego de parte de Airo, buena, la verdad que me pareció una última stock anticlimática, yo quería un poquito más de acción, un Pum, un vámonos a la fregada con este Punch, pero no importa, no importa, no importa, se lo llevó, y pues eso es lo que cuenta, ¿no? uno a uno, igualando este set, vamos a ver quién se va a llevar este Star Winner Final, quién va a quedar en Grand Final, de parte de Winner será Airo, será Almighty Héctor, tenemos al maravilloso Mane, haciendo, saludándome, con un buen amigo, que es, pero eso no importa, los amigos ahorita no importan, lo que queremos es ganar, 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 y Pina dice, yo voy a ganar en Smashville, o voy a intentar ganar, muy bien, 28, 40%, va a querer más, no, no va a querer más, quiere ir por todo, buen Optil, Pivot Grab, consigue Nerva, que no lo va a conseguir, Optil de Pineda, va a conseguir mucho daño, 100% en este momento, que está pasando, buena decisión de parte de, de Airo, no agarrar, la leche, y ya sabemos, ese abrazo, fre el escenario, buscando, como siempre busca ese, ese, mi dato John, que intenta castar con ese fair, que si, bueno, pega el fair, va a ser un spike, y, pues bueno, siento que ya en estos, funciona, las primeras veces, pero, ya no siento que, pues bueno, va a que, uy, no lo va a conseguir, bien, buena recuperación, muy baja de parte de, de Almighty Hector, jajaja, me da mucha risa decir, Almighty Hector, no consigue ese back, que ni, incluso buscando un trick, de parte de Airo, que no consigue, y, pues bueno, un jab, hacia fair, buen, sweet spot, ese fair, se lleva esa primera stock, pero, todavía está en una zona peligrosa, Hector, en este momento, pero, sabemos que este porcentaje, que está que siguiendo, es, el extra credit, esta segunda stock, que le va a ablandar, para cuando se muera, si es que se muere, tiene, un Donkey Kong, un poco más blando, para poder matar fácil, Spot Don't Shagrab, no lo consigue, Hector, con ese, Nerf, sacándolo del escenario, pero, Airo, aventando ese fair, únicamente, muy buena herramienta, que tiene Roy, esos jabs, más que nada, si van a hacer esos botos, los jabs, lo cubren bastante bien, porque, sale el segundo jab, bastante rápido, y, pues bueno, ya va hacia Backer, si no me equivoco, fue, se llevó esa segunda stock, y Pineda, con ese primer stock, todavía ese fair, se lo va a llevar, ahorita, este juego todavía no está terminado, para Airo, sabemos que es capaz, de hacer unos combos, bastante sucios, no logra conseguir el trip, con ese down tilt, y Pineda, responde, con su propio down tilt, fuera del escenario, tú frameando, mal rola hacia dentro, parte de Pineda, castigándolo con un down B, una disculpa, down throw, hacia Aupair, ese de ahí, si no me equivoco, el down throw, tiene que ser hacia afuera, para que ese Aupair, no conecte, no sea true, uy, uy, si regresó, es Magnet Hand, buscando el spike, nuevamente, Airo no lo consigue, de hecho, consiguiendo, demasiado daño, se está viendo muy peligroso, 132, más de una stock de ventaja, que tiene Pineda, en este momento, ya va hacia Back Air, no va a conseguir el sweet spot, pero, Pineda está buscando terminar, este juego, y se lo consigue, con este Back Air, 2 stock, en este, bueno, tercer juego, que tenemos, de esta Winner Final, Pineda, ha visto que, muy tranquilo, la verdad, este, ya jugando, alrededor de, las mañas que tiene Airo, en este momento, y vamos a ver, que es, que va a ser, que es capaz de sacar Airo, de la manga, para llevarse, esta Winner Final, y pues, bueno, esperando, cuál va a ser, este Counter Picker Random, no lo va a ser Random, va a ser Battlefield, Battlefield, plataformas, la verdad, que le gustan bastante, a ese Donkey Kong, a más que nada, Airo, para, poder hacer combos, pero, pues a cualquier personaje, con espadas, la verdad, es que le ayuda mucho, Battlefield, para, pues bueno, perseguir, hacer ese Shark King, con el Upper, que tiene Roy, y pues, mantenerse seguro, abajo de esas plataformas, y mantener a tu rival, por encima de las plataformas, y yo creo que este es un juego, que ambos van a estar buscando, el control, del escenario central, uff, grab, otro Upper, no va a ser suficiente, pero 67%, es un gran inicio para Airo, en 60, con 0% contra 67, consiguiendo el primer nerd, dos nerds, buen tech sobre la plataforma, saliéndose de ese grab, va a ser el forward throw, fuera del escenario, buen backer de parte de Airo, muy buen, este Battlefield, bueno, funcionó bastante bien Airo, es saliente de, de los combos que tiene Roy, techando en esas plataformas, y pues bueno, buen utilizó, utilizando bien él, las plataformas, para extender sus, sus combos, utilizando Super Armor, top keep point, 57%, 76% después de backer, buscando el spike, que buen, la conversión de parte de Airo, ya le funcionó, ese downbeat, que ha usado, varias veces, y pues bueno, consiguen ese spike, y dos stocks de ventaja, bueno, una stock de 128, pero esto no se termina, buen rid del nerd, consiguiendo ese up smash, Héctor, pero tiene que trabajar todavía, por una stock completa, de Donkey Kong, y una stock de Donkey Kong, es bastante porcentaje, hemos visto 150, 170, 70, uy, footstool, uy, bien guardando ese salto, Pineda, Héctor, encuentro, uy, no hay tech de parte de, de Airo, pero, sabes que he dicho Pineda, incluso, no está castigando, el no techar, está buscando algún tech, algún roll, que no está pudiendo castigar, porque no hay tech de parte de Airo, básicamente, entonces tal vez, pues Pineda, tiene que, pues bueno, cubrir el, el no tech, con algún jab, down tilt, o incluso forward smash, algo así, buena recuperación de parte de Airo, ya está en el escenario, 59%, en esta última stock de, de Pineda, eso, peligroso downbeat, digo, peligroso, tan simple de parte de Airo, ¿qué es que tú, mané, perdiste, güey, no sé, nada más, tenía que decirlo, y, pues era mi cliente, güey, me desaclinto, más bien, él se desaclinto, quedado de parte de Pineda, Pineda, ya, y, uff, ya igualando este juego, incluso ya tomando esa ventaja, 3% de ventaja, es suficiente para ganar un juego, logra conseguir otro spike, bien hecho de parte de Airo, igualando 2 a 2, nos vamos a otro juego, 5 en esta, winner final, Almighty Héctor, contra Airo, ahorita, Pineda tiene esa ventaja, de Counter-Pick, no creo que haya cambio de personaje, o bueno, no espero que haya ese cambio de personaje, pero, pues no me sorprendería si, si Pineda, hace ese cambio de personaje, porque no sé, en 2, nos vamos a un clásico, a uno de los, más piqueados starters, de este Smash, y juego número 5, no hay cambio de personaje, Roy contra, Donkey Kong, este juego es lo que define todo, Best of One, parece que está bueno en el final, es quien seguirá a Grand Final, será Airo, será Pineda, lo sabremos, en, en máximo, 8 minutos, comenzando, buen inicio, de parte de Pineda, 2 first, 44%, 44.4, tenemos ese abrazo, buscando ese Nair, muy bien, de parte de, de Airo, ya vimos que no está esperando, ese, ese jump inmediato, y buscó algo más, bajo, cosa que no logra castigar, pero me gusta, que ya está variándole eso, buen inicio para Pineda, 76%, buscando, buen uso del spacing, con ese Nair, los jabs, y, pues bueno, costándole más que nada, haciéndole que le cueste mucho trabajo a Airo, poder entrar, y lo estamos viendo en este momento, 21%, únicamente es lo que ha conseguido, Airo, buen spot dodge, lo abraza, buscando, con ese Nair, no logra conseguirlo, pero puede haber, este spike, buen spike, se suelta ese downer, de estar en desventaja, de este juego, pasa a tener toda la ventaja, 145%, Pineda ya busca terminar, es alto con ese forward tilt, pero, Airo logra, meter ese down, 6%, rápidamente, ahora sí, tripea, consigue este grounder, hacia upper, 60%, y continuando, todavía este combo, Pineda, un poco peligroso, tratar de regresar, todavía con un ataque, que logra capitalizar, Airo, saca el escenario, creo que buscaba, otro downer, en ese momento, no logra conseguir, este es el combo de Pineda, ya tiene control del escenario, Pineda, buen backer, pero al fin, logra regresar al piso, y Pineda, no lo deja, respirar en ese momento, la verdad es que, este es un, uff, ese counter, eso me pareció, instinto de parte de Pineda, buscando una dancing blade, algo, algo por el estilo nerd, de parte de Pineda, esto está, parejísimo, 1%, que diferencia, esto, pero ya más backer, consigue el trade Pineda, 2-2, consigue el trade Pineda, pero, a favor de Pineda, más bien, Airo, su última stock, quiere igualar este juego, en stocks, pero Pineda, maravilloso combo, pero, 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 otro más, cuantos, más peña, estamos buscando, parece que Pineda, se le trabó su control, en o, pero, están funcionando, consolando muy, cállate idiota, haciendo algo, y consigue, ese spike, hacia, forward smash, Airo, igualando este juego, en stocks, pero 91%, hay peligro, hay peligro para Airo, y el tratado de mantener, este juego, con vida, buen nerf, uff, buen approach, buen timing, más bien, de parte de Pineda, uff, counter, peligroso, va a buscar algo más, pero no, Airo, esperando, realmente, ese jump inmediato, que, pues bueno, uff, se lo va a guardar, Pineda, 148%, para Airo, zona de peligro, zona peligrosa, al lugar de regresar al escenario, de buscar ese grab, pero, ya, hacia, Fede, se va a llevar este juego, Pineda, 3-2, avanzando, a Grand Finals, Almighty Hector, muy buen juego, eh,